Muy buenas a todos, bienvenidos a Lured Fishing, bienvenidos un jueves más a un nuevo vídeo Como sabéis los jueves os traigo vídeos un poquito más teóricos o más tipo tutoriales Pero en este caso voy a recoger una pregunta que me decís muchísimo últimamente No sé muy bien por qué, pero se repite mucho en el canal esta pregunta Y es sobre la distancia de lance Muchos me estáis comentando que creéis que alcanzáis poca distancia de lance En comparación con lo que se ve en mis vídeos sobre todo Lo que se ve en mis vídeos cuando llevo la GoPro sobre todo es muy complicado Y apreciéis la distancia real Parece que lanzo mucho más lejos de lo que realmente estoy lanzando Por el efecto de gran angular que tiene la GoPro Aún así estoy contento con la distancia de lance que consigo Realmente creo que son distancias bastante aceptables y bastante largas Más que suficientes, más incluso de lo que necesito Normalmente los peces al final suelen picar más cerca Pero bueno, siempre queremos conseguir cuanta más distancia de lance mejor Para cubrir más superficie de agua Así que lo que voy a hacer en este vídeo es daros algunos consejos Algunos detalles sobre cómo mejorar nuestra distancia de lance Ya tenéis un vídeo en el canal sobre esto Lo hice hace bastante tiempo y es el vídeo más visto del canal realmente Con lo cual creo que es un tema que interesa bastante Y en este caso, como hace bastante tiempo que ya lo hice Quiero actualizarlo un poco y como digo daros algunos detalles más Sobre cómo conseguir mejores distancias de lance Para este vídeo quería hacer algo un poquito más práctico Y era probar los distintos equipos de pesca que utilizo durante todo el año O sea, Rock Fishing, Spinning Hero, Spinning Medio, etc. Y probar la distancia máxima de lance que consigo midiéndola concretamente en metros, etc. Pero estos días está soplando demasiado viento Y los datos que podíamos recoger no serían nada precisos Pero si aún así os interesa Que yo creo que podéis hacer algo bastante interesante Dejádmelo en los comentarios e intentaré traerlo para el próximo jueves Bien, vamos a empezar por lo principal Y que además creo que es lo que más gente pasa por alto Lo fundamental, lo más importante El elemento más importante para alcanzar buenas distancias de lance Es el hilo que llevamos en el carrete El hilo para empezar tiene que ser hilo trenzado Si queremos alcanzar buenas distancias Eso por una razón muy simple Y es que el hilo trenzado en comparación con los monofilamentos Aguanta muchísimo más con el mismo diámetro Con lo cual para tener la misma resistencia que tendríamos con un monofilamento Podemos tener un diámetro de hilo trenzado muchísimo más fino Y eso es clave para conseguir buenos lances O sea, tener un hilo cuanto más fino mejor Por eso siempre es mucho más recomendable utilizar hilo trenzado que no monofilamento Muchos me comentáis que conseguís poca distancia de lance Y me preguntáis si eso es debido a la caña o el carrete Y si tenéis un equipo bien equilibrado Para nada va a ser por ninguno de esos dos elementos Sino que va a ser, como digo, por el hilo trenzado Además voy a dejar enlazado por aquí arriba un vídeo sobre cómo equilibrar el equipo de pesca Seguro que muchos ya lo habréis visto Pero para los que no Es muy importante que lo veáis Y que analicéis si tenéis un equipo de pesca equilibrado Y que eso es clave para conseguir buenas distancias de lance Como os decía, el hilo que llevamos en el carrete Es lo más importante para conseguir buenas distancias de lance Para ello lo que vamos a hacer es utilizar hilo trenzado lo más fino posible O sea, que resista lo suficiente para los peces que vamos a buscar Pero que también sea lo más fino posible Por eso es importante también utilizar trenzados de buena calidad Es una inversión muy importante que tenemos que hacer en nuestro equipo de pesca Cuando compramos un equipo de pesca Por un lado está la caña, por otro el carrete Pero el trenzado es igual o más importante que los otros dos elementos Por una razón muy simple Y es que si la caña nos falla Cosa que no tendría por qué pasar Aunque sea muy barata si lo utilizamos correctamente Pero si nos fallara Podríamos sacar seguramente el pez igualmente Si nos falla el carrete También podríamos sacar seguramente ese pez que tenemos clavado Pero si nos falla el trenzado Automáticamente perdemos el pez Por lo tanto es muy importante hacer una buena inversión en el hilo de pesca que utilizamos Y es que el hilo trenzado es seguramente lo que más vamos a notar cuando lo cambiamos Y cuando reducimos un poquito su diámetro Reduciendo tan solo unas centésimas de milímetro Vamos a notar un cambio muy grande en nuestros lances Y es que pasar por ejemplo un 0.18 o un 0.14 Nos va a suponer ganar tranquilamente entre 5 y 10 metros de lance Cosa que muchas veces se agradece bastante Otra parte fundamental del hilo Además de que sea fino Es llevar el carrete bien lleno de hilo Eso también lo vamos a notar muchísimo Al igual que la disminución del diámetro Si tenemos el carrete un poquito vacío Vamos a perder muchos metros de lance Debido al ángulo más cerrado que va a formar el hilo Cuando salga de la bobina en el momento del lance Ese roce extra hace que perdamos mucha distancia Por eso es súper importante llevar el carrete perfectamente lleno de hilo Si tenemos el carrete un poco vacío No hace falta que renovemos el hilo si el hilo está bien Sino que podemos ponerle relleno debajo El hilo de relleno puede ser por ejemplo un trenzado antiguo que tengamos Pero es importante que resista como mínimo Igual que el trenzado principal que estamos utilizando Por si en caso de necesidad Si en caso de clavar un pez muy grande Que nos saca todo el hilo principal Tenemos que luchar también con el hilo de relleno Evidentemente no es lo más recomendable Pero es una opción perfectamente factible Sobre todo para spinning ligero Rock fishing que normalmente no vamos a capturar peces Que nos vacíen el carrete Por otra parte vamos a analizar un poco la caña Aunque no es tan importante como el hilo trenzado A la hora de alcanzar grandes distancias También nos puede ayudar mucho si tenemos una caña más larga Pero una caña más larga va a ser también más incómoda Con lo cual tenemos que poner en la balanza La incomodidad y la distancia de lance Si queremos más comodidad Tenemos que recurrir a cañas más cortas Y si queremos más distancia de lance A cañas más largas Eso ya es decisión personal totalmente de cada uno Depende de lo que quieras Caña más larga o caña más corta Sobre decir que la capacidad de lance Tiene que estar adecuada a los señores que vamos a utilizar O sea todo el equipo como os decía antes Tiene que estar bien equilibrado Y finalmente tenemos el carrete La parte seguramente menos importante A la hora de alcanzar buenas distancias de lance Aparte de que esté bien lleno de hilo Eso por descontado Pero por otra parte lo único que nos puede afectar Es que la bobina sea más ancha Cuando más ancha es la bobina Más distancia de lance vamos a alcanzar Porque las espiras en las que se bobina el trenzado Van a ser más grandes Y por lo tanto van a salir más fácilmente A pesar de no ser un elemento fundamental para el lance Si que hay un detalle que a mi me gusta mucho Concretamente de la marca Shimano Creo que es la primera marca Al menos la primera marca conocida que implementó esto Y es hacer el labio de la bobina de forma cónica De esa forma el hilo tiene menos roce al salir Y conseguimos mejores distancias del lance Finalmente la parte de los señuelos El señuelo es lo que estamos lanzando Y por eso evidentemente también es una parte fundamental Para conseguir buenas distancias del lance Tiene que estar también equilibrado con el resto del equipo Y si lo está no vamos a tener problemas Pero si que es importante dar señuelos con un buen lance Por eso muchas veces os recomiendo utilizar señuelos de marcas conocidas Y es que los señuelos más baratos de marcas chinas etc O las copias muchas veces Tienen muy mal lance Y es que para que sean más baratos Evidentemente no han investigado tanto Estos detalles que muchas veces pueden marcar la diferencia Como es el hecho de tener un buen lance Los señuelos que más vamos a lanzar Evidentemente son los jigs Debido a su densidad O sea tenemos muy poquita resistencia aerodinámica En mucha masa Con lo cual vamos a alcanzar grandes distancias Pero no es el señuelo más natural del mundo O sea que vamos a tener que valorar también esto Si queremos más naturalidad o más lance Por otra parte en cuanto a señuelos rígidos de plástico Por ejemplo también nos podemos fijar En que tengan un buen sistema de transferencia de pesos Hoy en día en el mercado hay una infinidad de señuelos distintos Y muchos ya traen estos tipos de sistema Ya sea magnético o simplemente con bolas Que se mueven en el interior de su cuerpo Y nos permiten alcanzar mejores distancias del lance Esto es un factor que también podemos tener en cuenta Si queremos conseguir mucha distancia Hasta aquí los principales detalles Sobre cómo alcanzar grandes distancias del lance Sobre todo quedaros con lo principal Que es tener un buen hilo trenzado Lo más fino posible Y el carrete bien lleno Solo cumpliendo con estos dos requisitos Ya vamos a ganar muchísima distancia del lance Os recomiendo que lo probéis Porque enseguida vais a notar la diferencia Abismal si tenéis un carrete Un poco vacío de hilo O con un hilo demasiado grueso Los hilos trenzados aguantan muchísimo No tenemos que tener miedo de reducir el diámetro Porque realmente Normalmente si tenemos el equipo equilibrado El hilo va a aguantar de sobras Y hasta aquí el vídeo de hoy Como os comentaba antes Si queréis un vídeo más práctico sobre este tema Probando los distintos equipos Y midiendo la distancia Dejádmelo en los comentarios Si veo que os interesa el tema Lo vamos a hacer Porque yo creo que va a ser Algo bastante interesante que analizar Así que sin más Espero que si os ha gustado el vídeo Lo compartáis en vuestras redes Que le deis a me gusta Y que os suscribáis al canal Si aún no lo estáis Para no perderos ningún otro vídeo Yo sin más me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.